Mi pobre tío estaba solo en el mundo. No dejó testamento. Necesito que me dé un certificado falso de ADN. Y no me vaya a decir que no, porque ya sabe lo que le puede pasar, viejito. Lo que usted pretende hacer es ilegal. Esa plata por derecho le pertenece al Estado. Además, ¿usted sabe qué me puede pasar a mí si me llegan a investigar? Lo que yo necesito es que ustedes me desocupen la oficina hoy mismo. ¿Cómo voy yo ahí o qué? Hágame unos pasitos, doctor. O si no, le digo a su esposa que usted tiene una moza. ¡Eso! Un giro. Un giro. Que lo mande aquí a Bogotá. Bogotá, Colombia. ¿Qué? ¿Te va a hacer matar por un melón al turín? No, 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 no. Era un chiste. Era un chiste. No, 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 no. Este tipo de cosas aquí en esta notaría son ilegales y acarrean cárcel. Psst. Ey. ¿Cuándo? Ey. Ey. ¡Cobando! Pa' mí no me digan que soy mal padre. Porque yo siempre cumplo con mi cuota alimentaria con el niño. No, papi. Yo no soy ni bruta, ni ciega, ni sorda, ni muda. ¿Qué quería que haga? ¿Que lo deje ahí pudriéndose en el sofá de la casa? Ey, my friend. Es que hay mucho ladrón suelto. Un mes. Un mes. Bien. Un mes. Un mes. Bueno, ya, ¿lo toma o lo deja o qué? ¿Cómo es la vuelta? Camarita, fotito, sonría. Chin, chin. ¿Habraste a quién me hay que matar, hermano? Todo el mundo tiene un amante. Yo tengo un amante. Usted tiene un amante. Es que persona que se respete tiene moza. ¡O mozo! Con esto aprende a hablar española. Quickly. Voy a ver cuándo sale de este hueco, mijo, porque estas cosas se lo comen a uno. Así es que uno no se las come a ellas.